... ...nuestra ruta comienza en cuesta... ...la subida nos lleva hasta la colina de Ofolón... ...donde se esconde un conjunto de 67 molinos. La primavera nos acompaña con su festival de color... ...y al silencio solo lo interrumpen pequeñas cascadas... ...a medio camino nos espera Juan Ramón... ...uno de los vecinos que mejor conoce este paraíso. Juan Ramón. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Vaya día que nos han regalado hoy. Sí, la verdad es que sí, precioso, un día precioso. Increíble. Oye, me estoy fijando que vuelva a llevar agua el río. Menos mal, después de la sequía de tantos y tantos meses... ...pues ya te digo, se va cogiendo verde... ...va cogiendo la alegría que le caracterizan... ...los molinos del Forno y del Picón. ¿Y de qué época son? Pues son de la época siglos XVII y XVIII. Es increíble cómo los construyeron en hilera. Pues sí, es una de las cosas que llama más la atención. Los molinos del Forno y del Picón son precisamente únicos en el mundo... ...tanto por su cantidad como por su disposición geográfica. Que se aprovecha la fuerza motriz de un molino a otro. Los molinos que funcionan los ha restaurado Rafa... ...un carpintero que trabaja con la precisión de un relojero. Rafa, veo que el molino funciona como antiguamente. Tal cual, llegamos aquí, echamos el maíz en la moeja... ...lo ponemos a funcionar bajando de la pesadoira... ...y automáticamente tenemos esto que el maíz caiga... ...que vaya cayendo el grano. Dejamos los molinos y bajamos hasta el pueblo... ...donde nos esperan Pepe y Juan. En los años 60 vieron cómo cerraban las tejerías artesanas... ...en las que trabajaron durante una década. A los tejeros de Orrosal se les conoce como cavaqueiros... ...una tradición que estos septuagenarios quieren mantener viva. Buenos días. ¿Qué hay, hola, Joan? Hoy hay un día fantástico para que sequen las tejas. Pues sí. Además, este trabajo que teníamos que hacerlo totalmente en el verano. Juan, ¿y cómo se hace una teja? Un ratito, lo ponemos aquí... ...y él va solo ya con los dedos. ¡Guau! Ya tenemos la teja casi hecha. Le tienes que pasar un poquito de agua. Sí, le pasamos el rasero mojado para que corte bien el barro. ¿Cuántas tejas podíais hacer en un día cuando trabajabais como cavaqueiros? A ver, aquí en Galicia se podían hacer hasta 3.000 tejas en el día. De Orrosal nos llevamos un recuerdo inolvidable. Un destino sin duda para incluir en nuestra guía de viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!